Están muy cerquitas del Dakar Y está cerca, bueno, para la consultora es algo interesante porque está cerca el Dakar de Rosario y si Dios quiere, nosotros somos una de las pocas empresas de marketing deportivo de Rosario y fundamentalmente somos la única especialista en deporte automovilístico hemos estado el año pasado representando a Marcos de Ipalma y demás conocemos bien, bien, bien del tema y yo creo que es una oportunidad histórica si se llega a dar y a concretar y ojalá así sea para nosotros va a ser un desafío enorme y seguro que con su transmisión algo va a ser veremos qué, pero seguramente algo vamos a hacer ¿Qué es lo que le pueden ofrecer a ustedes a la ciudad de Rosario como empresa para que sea un evento único que marque historia en todos los trayectos de los Dakar? Yo pienso que una distinción que por ahí las ciudades argentinas todavía no lo terminaron de entender es que se debe trabajar durante todo un año o sea, no es solamente esperar que venga el Dakar llegue esos tres días y se vaya o sea, sin lugar a dudas que la ciudad de donde se larga es la más beneficiada de todo eso no hay ninguna duda hay una diferencia abismal diría yo porque en todas las demás se pasa un día, se está y al otro día prácticamente desaparece el circo en el lugar donde se larga son seis o siete días de circo cuando digo circo es presencia de cuatro mil a cinco mil personas extranjeras todos los autos, bueno, el bivac, todo lo que se arma en función de eso y me parece que Argentina en particular, si bien ha trabajado en otras instancias como Buenos Aires y Mar del Plata largando nunca le terminaron de dar el complemento ideal en cuanto a integración de la sociedad creo que acá no tiene que haber ningún rosarino ni ninguna persona de no menos de cien kilómetros alrededor que no venga a presenciar ese evento y eso, para eso hay que trabajar a pesar de que la publicidad se da por sí mismo pero hay que trabajar en ese sentido y creo que, lo hablábamos fuera recién de cámara los valores que transmite el Dakar son enormemente importantes y a veces muy olvidados con lo cual hay que trabajar en lo previo para que el Dakar sea un ejemplo no solamente de evento sino un ejemplo de formación de seres humanos y me parece que en eso hay que trabajar mucho ¡Gracias! ¡Gracias!